La defensa civil colombiana, seccional Cesar, comenzó una campaña preventiva en contra de los incendios estructurales debido a los diversos cambios climáticos en el departamento del Cesar. Dar un parte de tranquilidad a la comunidad, poder evitar pérdida de vidas humanas en afectaciones estructurales con este grupo básico de rescate. Esas son nuestras capacidades que queremos mostrarlas, queremos hacer que la comunidad y con este programa de prevención, la comunidad tome conciencia y que estemos preparados para una emergencia en cualquier tiempo y a cualquier hora. El día domingo se presentó en la ciudad de Valledupar una situación que generó diferentes eventualidades y reportes de la comunidad. Nuestros voluntarios tienen una red de información en cada uno de sus barrios donde nos reportan los eventos presentados y los más destacados en la ciudad de Valledupar y variados además de todo, es el hecho de que se presentaron caídas de árboles, caídas de redes eléctricas, la explosión de un transformador allí en el barrio Villacastro, rompimiento de vidrios y caída de muchos techos en el barrio Panamá que fue uno de los más afectados. Teniendo en cuenta esto y como ya lo dijo el señor director, reiteramos a la comunidad de que la defensa civil colombiana está dispuesta, disponible dentro de su misionalidad a apoyar la elaboración de los planes familiares de emergencia para que las familias sepan cómo actuar, que sobre todo se preparen, que es mucho más económico prepararse, repararse, revisar los techos, limpiar los canales, que afrontar una pérdida como por ejemplo una de las casas que fue afectada que perdió 20 tejas, entonces eso tiene un costo superior a la prevención. Invitamos a la comunidad a contactarse con la defensa civil a la línea 144 o a los celulares 311-808-4411 y 323-209-0560. Aquí nos pueden contactar, nuestros voluntarios preparados, capacitados en la Escuela de la Defensa Civil están prestos a ir a asesorarlos, a apoyar a la comunidad, a decirles cómo prepararse para afrontar cualquiera de estos fenómenos porque realmente el tiempo está cambiando de un momento hacia otro, hoy hace calor, mañana hace lluvia, pasado mañana hay un incendio forestal y debemos estar preparados para todo esto. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en Comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarma.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.